Para la gente que está bailando, cosa especial para la gente del estado de Hidalgo hoy Un gran saludo que se encuentran de Mente de Largos Y bueno, vamos a enviarles este número que se quede bien grabado en el Cinecom. Que hoy estamos grabando El número de temas que andamos trabajando en todo Nueva Día de New Jersey El número de temas se llama así Así, así chifla mi abuelo Vamos a la cumbia Vamos a la cumbia Así que retumbe bien Llegó Juanito Lai El índice más que a Chondame Y hay que grabar de la venta Ahora que retumbe el chamón Que retumbe el chamón Toda la gente en son se pere Así retumba bien perrón Venga que retumba bien perrón Todo San Juanito TX Manelco De Manten en Largos Hoy La gente del estado de Hidalgo Esta noche desguiza ¡Felicidades! Como dice, como dice, como dice Como dice Vamos a la pista con sabor Pero que sabor Venga la cumbia Venga la cumbia Báillale Dice Pancho Martínez Para los perros de regla de salón Pablo Montalvo Y su señor esposa Para la revelación Chivipo Bones Para el padrino de sonido Muchas gracias El señor Roberto y esposa El señor Roberto y esposa Padrino de sonido Yo te lo bendiga Con un champazo bien perrón ¡Champarón! ¡Qué bonita luces! Para la festejada El día de hoy Gailín Hernández Sus papacitos Vesidoro Hernández Angélica Zambrano San Juan de Jimenalco Todo el estado Hidalgo Hoy de fiesta Brooklyn, Nueva York Estadística del Machampas El sonido que retumba perrón ¡No! 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 Así retumba bien perrón Y échale el sabor Así retumba bien perrón Y échale el sabor Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Venga que retumba Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Chambiando y retumbando Esta noche el Machampas El sonido que retumba perrón Para su sonido Para su sonido Miguel ¡Ajá! Y esto se va ¡Báilale y échale sabor! ¡Vamos con sabor! ¡Báilale ese abrazo chamaco! Toda la bandera Chambiando y retumbando Toda la bandera Chambiando y retumbando Toda la bandera Chambiando y retumbando Yo retumba el cachito perrón Y échale el sabor Yo retumba el cachito perrón ¡Ajá! ¡Báilale y échale sabor! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Y el saludo va Para su sonido Miguel Mix Hasta Pasay New Jersey ¡Ajá! ¡Qué bonitas luces! ¡Vámonos! 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 ¡Za! ¡Vámonos! La Chamba María Desde la urbe de Hierro, New York Haciendo retumbar la estatua de la libertad Chamba 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 Bueno, pues ahí nomás algo de la música Cumbia En este programa Chamba